Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Henry Ramos Ayub, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Secretario General de Acción Democrática. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Interesantes análisis se están haciendo hasta ahora de lo que fue el pronunciamiento del Canciller de la República, Jorge Arreaza, en el escenario de la ONU, un discurso centrado en las medidas unilaterales por parte de Estados Unidos versus el debate de multilateralismo, a su vez denunciaba la presencia de una guerra en contra de Venezuela instrumentada a través de amenazas militares y sanciones económicas. ¿Qué opinión le merece este discurso? Bueno, yo creo que con los matices que caben es más de lo mismo. El gobierno, y no desde ahora, desde la época de Chávez se la pasaba anunciando guerras interiores, intentos de magnicidio imaginarios que nunca se produjeron, invasiones extranjeras, sanciones económicas, la guerra del capitalismo internacional, etc., y de las transnacionales contra Venezuela. El problema está que es que el gobierno venezolano quiere entender que todo lo que pasa es consecuencia de su misma actitud, de su aislacionismo, de estar tratando de generarse amigos inconvenientes y enemigos innecesarios. En fin, bueno, y aquí están las consecuencias. Si a eso se le añade las acusaciones muy específicas que se han hecho a funcionarios por violación de los derechos humanos, por supuestas conexiones con el narcotráfico, lo demás viene por añadidura. Porque mira, internacionalmente los países, y cuanto más importantes son los países, más celosos son de cuidar su seguridad interna y la situación internacional en la que ellos mismos se puedan ver comprometidos, que inmediatamente tratan de sofocar cualquier foco de perturbación. Ahora, lamentablemente, el gobierno venezolano no le ha dado la gana de entender, y si lo entiende, actúa en sentido distinto, que ellos han convertido a nuestro país en un paria internacional. Mira, no solamente el gobierno de los Estados Unidos, es que ahí tú tienes todos los países del cono sur, prácticamente en la misma posición crítica o de reserva ante el gobierno venezolano. Prácticamente toda Centroamérica, excepción hecha de Nicaragua y posiblemente El Salvador, México, los Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, toda la comunidad europea, prácticamente más de 40 países de la comunidad europea. Bueno, esa es la situación producto de la actuación del gobierno venezolano. Distintos voceros oficialistas atribuyen esta postura internacional a una especie de cruzada que se ha emprendido por parte de la oposición venezolana para generar matrices de opinión negativas en contra de Venezuela. ¿Qué opina usted de esto? La oposición no tiene nada que ver con eso. ¿Qué tanto puede influir la mesa de la Unidad Democrática, o este partido, o aquel partido, en la posición que tomen los Estados Unidos frente al gobierno venezolano o la comunidad europea? Hubo organismos en los que tiene representación y vocería también Venezuela, como los distintos parlamentos, en el Parlamento Mundial, en el Parlamento Latinoamericano, en el Parlamento Amazónico, en fin. Incluso en organismos como la Organización de Estados Americanos. Lo que pasa es que la antidiplomacia venezolana, y además, los hechos que se conocen, porque mira, todas las embajadas tienen en Venezuela sus funcionarios que les informan sobre la cotidianidad, sobre las colas, sobre los índices de violencia, sobre los abusos del gobierno, sobre la violación de la constitución, etc. Entonces, todos esos países están perfectamente enterados de lo que pasa en Venezuela, que espantan a cualquier país civilizado. Cuando el canciller Arreaza hacía referencia a la oposición venezolana, destacaba que la oposición había encabezado hechos de violencia por cuatro meses, de violencia política y muertes injustificadas. Estoy citando lo que él dice. ¿Cómo hace usted un balance de lo que sucedió en Venezuela durante cuatro meses de protesta? Muy sencillamente, ¿quién asesinó a los manifestantes? Se suicidaron. ¿Quién los puso presos? Se metieron a ellos mismos en un caladozo. Entonces, hágase una relación de las víctimas para que se vea que todas fueron producto de la represión, porque esas personas estaban manifestando en ejercicio de un derecho constitucional. Y no solamente jóvenes y mucha gente, pues, cuyo nombre no era muy conocido hasta que se produjo ese lamentablemente de esos decesos. Es que dirigentes políticos con nombre y apellido también fueron objeto de perdigonazos, agresiones, etc. En este sentido, María Corina Machado hacía un exhorto a retomar la agenda de calle y las movilizaciones contra el gobierno y no acatar a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opina usted de esto? ¿Fue productiva la agenda de calle en el pasado o debería retomarse? Mira, ningún recurso es en sí mismo absolutamente eficiente ni absolutamente descartable. Los eventos de calle produjeron un resultado. Los muertos y los heridos no fueron producto de que la gente manifestara, sino de la represión del gobierno. Se llamó la atención de la comunidad internacional y ciertamente ese tipo de presión hizo que definitivamente o finalmente el gobierno tuviera que fijar el calendario de unas elecciones que tienen vencimiento ya prácticamente desde diciembre del año pasado. Pero tú tampoco, frente a las elecciones regionales, no puedes decir bueno, vamos a dejar las regionales de una parte y vamos a coger la calle. Como tampoco puedes decir, en razón de que vamos a las elecciones regionales más nunca vamos a manifestar. En cada momento se verá a cuáles eventos debe dedicar la oposición sus esfuerzos prioritarios. Acerca de esa dedicación de esfuerzos, hay muchos análisis acerca de la credibilidad que tiene la oposición venezolana hoy, pues muchos aseguran que se encuentra socavada en virtud de las expectativas que se generaron con la agenda de calle, la consulta popular que se hizo y las acciones que se iban a implementar a partir de esa consulta popular. ¿Cómo califica hasta hoy la credibilidad de la oposición en Venezuela? Porque en la pregunta me engloba varias situaciones. Nosotros, es decir, el grueso de la oposición, puede haber excepciones, excepciones extravagantes, excepciones de iluminados o iluminadas que crean que lo que ellos piensan y hacen es lo que debe hacer todo el mundo y ya están completamente equivocados. No lo digo yo, lo hice en las encuestas. El resultado, nosotros estamos actuando en absoluta consonancia con lo que se decidió en el evento que convocamos el 16 de julio, que nos dijo, entre otras cosas, calendario electoral y en eso estamos. Por otra parte, los que no sé por cuál extraña razón, porque los que coincidan en algún argumento que favorezca al gobierno, en el fondo están coincidiendo con el gobierno, esos llamados agónicos absolutamente irracionales a la abstención electoral cuando nosotros mismos hemos pedido elecciones. Fíjate lo que está ocurriendo en las encuestas. ¿Qué dicen todas las encuestas y son dios de opinión? Bueno, más del 60%, alrededor del 65% para hoy dice que hay que participar, independientemente de que no le guste este o aquel candidato. O sea, la intención de voto. Y eso que es, eso es el resultado de qué cosa, de que la gente sabe que no obstante esos irracionales discursos abstencionistas, producto de un voluntarismo insensato de horas cero, de que esto se acabó pasado mañana a las 3 de la tarde, de que esto está listo y no hay que hacer más nada, en tanto que la gente dice, no, eso no dio resultado ni da resultado, porque no es verdad. Ahora, en cambio las elecciones, que son un hecho cierto, vamos a votar porque por ahí comenzamos a cambiar el gobierno. Y yo te puedo decir lo siguiente, a mí que no me pidan pronóstico de esto, yo no estoy aquí metido en el este de Caracas todo el día, yo ando recorriendo el país municipio por municipio. ¿Cuál es el enfoque que tiene de esos recorridos? El enfoque es que la gente quiere participar, porque la gente ve que esa es una oportunidad de cambiar gobiernos regionales, y por ahí, después las elecciones de alcalde y las presidenciales, lo que quiere la gente es sacar a este gobierno a punta de voto, no lo quieren sacar ni a tiros, ni quemando cauchos, ni tirando piedra, lo quieren sacar a punta de voto. Y eso es lo que dicen todas las encuestas y son de su opinión. Exactamente, por haberse percatado de eso, es que los abstencionistas furibundos recogieron su discurso. Ahora dicen que no dicen lo que dijeron. Bueno, gracias a Dios, no hay mal que por bien no venga. Diputado, acerca de esas proyecciones y esos análisis de opinión, Acción Democrática salió fortalecido de este proceso de elecciones primarias, pues obtuvo 12 candidatos oficiales para las regionales. ¿Qué aspiran ustedes de este evento electoral? Ojo, Endrina, pero 12 candidatos ya no son de Acción Democrática. Ya son de la mutua. Es más, los candidatos de todos los partidos son candidatos de la unidad. A esos candidatos tenemos que apuntararlos, ayudarlos y fortalecernos para que ganen. Si tú me pides a mí un pronóstico, ¿qué creo yo que va a pasar? Yo creo que vamos a ganar las 23 gobernaciones. Tú hablas con un guarado con un piaroa, y hablas con un obrero petrolero del Zulia o de Monaga, y hablas con un peón agrícola de los llanos centrales, orientales, occidentales, te dicen todo lo mismo, vamos a votar, porque la cotidianidad, el desespero, la rabia por esta tragedia que está atravesando cada venezolano, los va a impulsar a votar. Y la base electoral que lleva al Partido Socialista Unido de Venezuela, a partir de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se abrogan más de 8 millones de electores. Bueno, esas fueron unas elecciones de ellos con ellos, nadie sabe cuántos sacaron. Ellos dijeron 8, fueron modestos creo yo, han podido decir 16, o realmente no sé cuántos fueron, 2, 1, 1 y medio, nadie lo sabe, porque es una elección de ellos con ellos, ahí no tuvieron contendores, no tuvieron vigilancia, no hubo testigos de mesa, nadie tiene certificado de un acta, incluso muchos autocandidatos promovidos por ellos mismos se quejaron de que los habían trampeado, de que no tenían resultados, etcétera, etcétera. Pero realmente, mire, ese no es el afán. Aquí cuando se hagan unas elecciones con participación total, con supervisión nuestra, haciéndole auditoría a todos los software, teniendo nuestros testigos de mesa, la concurrencia va a ser masiva y los resultados, estoy seguro, van a ser absolutamente favorables en todas las recomendaciones a los candidatos presentados. Vicente Bello ofreció unas declaraciones en las cuales aseguraba que el CNE no está cumpliendo con las condiciones impuestas por la MUT en esta cuenta regresiva donde faltan 20 días para este evento electoral. ¿Cuáles son las exigencias y qué se espera del ente comercial? Las exigencias simplemente es que apliquen la ley, por supuesto. Mira, no en estas elecciones, en todas las elecciones que llegó este gobierno hemos participado con desventaja institucional. En las elecciones parlamentarias participamos con desventaja institucional. Mira, por señalarte, solo una de esas desventajas. El gobierno ocupó prácticamente todos los medios de comunicación social y se saltó la limitación de tiempo horario para hacer su propaganda, mientras que la oposición se vio confinada a utilizar los espacios mínimos. Ahí están los resultados. Estuvieron aguantando los resultados que prorrogaron las mesas, en fin. Bueno, y fue la presión ciudadana la que en definitiva los obligó a sacar los resultados y ahí están. Mira, y eso va a pasar en estas elecciones. El discurso abstencionista, el ventajismo del gobierno y las presiones que siguen ejerciendo para ver si aumenta la abstención o si la oposición le da un palo a la lámpara y dice bueno, por estos abusos no vamos a participar. Señores del gobierno, abusen, hagan lo que hagan, vamos a participar y vamos a ganar porque no es un capricho nuestro, no es un desiderato nuestro. Es que el pueblo venezolano sabe que cada vez que vote, que se le presente el chance de votar, es una forma de castigar a este gobierno que ha sido pésimo. ¿Cómo garantizar ese respeto a los resultados, que ha sido siempre un punto de controversia cuando ya está más cercana a la fecha de las elecciones? Con miembros en todas las mesas y que los miembros de las mesas tengan inmediatamente el acta. Por eso es que el Consejo Nacional Electoral no puede trucar ni cambiar, ni siquiera impedir que se conozcan los resultados, porque cada miembro nuestro de mesa tiene al instante que se cierra la máquina de la copia de la acta votación, la misma que tiene el CNN. ¿Usted debería hacer un pacto de reconocimiento de resultados? Mira, pero es que nosotros, mira, nosotros no necesitamos firmar pactos ni que nos comprometan a andar firmando documentos que generalmente tienen una redacción aviesa para que el gobierno lo utilice políticamente. Nosotros siempre hemos respetado los resultados electorales, cuando han sido fiables, cuando hemos tenido acceso a las actas. Fíjate, por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a la totalización del Consejo Nacional Electoral y sin embargo, por tener las actas en nuestras manos, nosotros hemos respetado todos los resultados y cuando hemos desconfiado hemos pedido revisiones y quien las ha negado es el gobierno. Diputado, en torno al tema del diálogo, hay posturas encontradas en este sentido y hay declaraciones suyas en las cuales fija una posición muy contundente de que el diálogo no debería hacerse hasta que se efectúen las elecciones regionales. Roy Chaderton plantea que al que más le conviene este proceso de diálogo es a la oposición venezolana y Enrique Márquez también dice... ¿Pero por qué? Porque si voy a dialogar... Enrique Márquez dice que si no se dialoga el país se va a la porra, citando a ambos. Para hacerte de una maraña de argumentaciones confusas de las que sacan siempre dividiendo y además dividiendo malintencionados a quienes les interese enredar las cosas. Si el gobierno cree que nos va a poner una pistola en la cabeza para cumplir con el deber que tiene de que se hagan las elecciones tal como están fijadas, que se equivoquen. Ojo, te digo algo, yo no estoy diciendo que tú no puedes dialogar y que la solución es una guerra civil porque yo no creo en los tiros ni en los balazos. En eso cree el gobierno y a lo mejor algunos de esos sectores alucinados que nunca faltan en la oposición, que a lo mejor creen que esto se resuelve a tiros o con bombas. Pero tú tienes oportunidad para cada cosa. A mí no me van a llevar arriado a un diálogo con la amenaza de que si no vienes al diálogo tus candidatos están inhabilitados o no voy a hacer las elecciones. Primero vamos a hacer las elecciones y una vez que hagamos las elecciones podemos entrar en contacto a ver si hay condiciones para establecer un diálogo con garantía internacional. Porque esa es otra cosa, tú te sientas a conversar con el gobierno y llegas a una... Este es un gobierno tramposo de comienzo a fin. Si no tenemos garantía internacional de que el gobierno va a cumplir con los compromisos que asuma, no valdría la pena dialogar. Sin embargo, por supuesto que yo como cualquier persona civilizada prefiero el diálogo que lo disparo. O prefiero la conversación que la muerte. En pocas palabras, un mensaje para el sector de Venezuela que está siendo presa de la desesperanza y no tiene credibilidad en este evento electoral. Pero aún que los venezolanos están más que desesperanzados, indignados e irritados por lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 18 años, los venezolanos saben que votando es la forma eficiente de cambiar al gobierno sin que haya más víctimas de las que haya habido. Y esa es la invitación que yo le hago a todos los venezolanos. Afortunadamente, todas las encuestas y sondes de opinión ya ponen de manifiesto, expresan, que más del 65% de los venezolanos, que es una cifra inusualmente alta, históricamente muy alta en elecciones regionales, está dispuesta a votar en las elecciones de gobernadores que se van a celebrar el próximo 15 de octubre. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Benevisión, en Ramos Ayub, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Secretario General de Acción Democrática. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y ya venimos con más información. Quédense allí.